¿Alguna pregunta más para terminar la oficina? Buenos días. El año pasado viniste porque te lo pidió Eduardo, Pascual. Este año no está Eduardo. ¿Por qué has venido? Bueno, primero porque no he tenido equipo y la única oferta seria ha sido de Valladolid y claro, lo acepté. El año pasado ha pasado lo mismo, sinceramente por eso. Bueno, ¿estás contento con cómo está el juego interior? Ayer se demostró que los dos griegos, Omar y Tumar, creo que son cuatro jugadores que pueden dar el juego este año, ¿no? Sí, creo que este año tenemos juego interior más completo que el año pasado. El año pasado tuvimos Nacho Martín que ha jugado muy bien la temporada entera. Este año no tenemos a Nacho, pero tenemos los dos griegos que tienen muy bien el juego. Yo, también Omar y se ha jugado muy bien. Creo que tenemos los dos griegos que tienen muy bien cubiertos. Me imagino que tú sueñas en empezar la ligando con el año pasado, ¿no? Yo espero, yo espero. Espero, ojalá sea así. ¿Eres consciente de que el año pasado tengas que tener un poquito más de importancia que el tiempo de la pasado? Yo asumo todas las responsabilidades. Yo, si puedo, aportar cada vez más, yo lo voy a hacer. Yo voy a trabajar diariamente para mejorar, para intentar ayudar al equipo en cada momento. Así que yo creo que sí. ¿En qué tienes que mejorarte o qué diste la vida pasado? Pues muchas cosas, muchas cosas. Cada jugador puede mejorar sus cosas. Juego, juego defensivo, juego ofensivo. Intentar pelear más, ser más duro en defensa, en ataque también. Hay cosas que se pueden mejorar siempre. Parece que el entrenador está uno más importante dentro del equipo, ¿no? Es tanto a equilibrar con los compañeros. Sí, es que nosotros cuatro que hemos quedado el año pasado, menos Iván que ha vuelto, nos ha dado bastante importancia para ayudar al equipo, para acoplarlos cuanto antes, para integrarlos. Así que creo que estamos aquí para eso, para ayudar al equipo y tener un buen rol. Bueno, siempre hay esas dudas, pero yo creo que la gente del club está trabajando en ello y nosotros tenemos plena confianza que van a conseguir todo lo que necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!